Sin importar las grandes dimensiones del complejo que aloja la Feria Estatal de León, todo aquel que la visita y conocerá a Michoacán, aseguró Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del Estado Sector. Añadió que la Feria de León es por sus dimensiones la más grande del Bajío Mexicano, por lo que la participación michoacana se hizo presente en diversos espacios, corredor principal con seis cabinas de autofotos con escenarios michoacanos y se instalaron además por el trayecto que cubre poco más de un kilómetro. Como una avenida, este corredor cruza por toda la Feria desde las taquillas del acceso hasta el último pabellón. El Poliforum es el inmueble que aloja la zona comercial Mundo de Compras, con actividad de lunes a jueves con un horario de 11 a 22 horas y los viernes, sábados y domingos de 11 a 23 horas con acceso gratuito. Michoacán cuenta con un gran pabellón de promoción turística y presentación de productos en el área de ingreso. Atienden prestadores de servicios turísticos y productores. Mundo Monarca, un espacio dedicado a la cultura y tradición de Michoacán en donde se alojan los stands del sector artesanal con 12 ramas presentes. Informo para Red 113, Javier Magaña.